Otra práctica común que tenemos en el momento de evaluar gráficas o resolver ecuaciones es la idea de utilizar solamente parte de la gráfica y buscar soluciones locales. Vamos a llamarlo de esa manera. En este ejemplo se nos está pidiendo que busquemos las soluciones en un intervalo específico. Estamos hablando desde el 1 hasta el 6. Vamos a graficar esta ecuación. Lo que vamos a hacer es despejarla para un solo lado. Por ejemplo, podemos escribir y es igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 9x menos la raíz cuadrada de x. Grafica esto en Desmos o en tu calculadora gráfica y observa, particular atención, al punto donde esa gráfica toca el eje de x desde el positivo 1 hasta el positivo 6. Vas a notar que esa gráfica toca el eje de x en dos puntos. El primer punto tiene una aproximación que está dándose aquí con varios decimales. 2.17, 2.18. El segundo punto sería 3.72. Practica esto nuevamente. Grafica en la calculadora y busca los interceptos del eje de x que serían la solución de la ecuación.